Ayer tuvo lugar la 42ª edición, la inauguración de esa 42ª edición del Festival de Teatro Clásico de Almagro. Se dieron cita a importantes autoridades como la vicepresidenta del Gobierno en Funciones, Carmen Calvo, o el ministro de Cultura, José Guirá. Almagro vuelve a vestir sus mejores galas con el pistoletazo de salida de la 42ª edición del Festival de Teatro Clásico, que se inauguró ayer y que ocupará la localidad todo el mes de julio. Como la ocasión merecía, no faltó la presencia de instituciones entre las que se encontraban la vicepresidenta del Gobierno en Funciones, Carmen Calvo, o el ministro de Cultura en Funciones, José Guirá, quienes a su llegada descubrieron una placa que dará nuevo nombre al Hospital de San Juan, que pasará ahora a denominarse Teatro Adolfo Marsillat, en reconocimiento a su aportación por la consolidación del festival. Minutos más tarde, las autoridades inauguraron la exposición Arte y Provocación, la copia como género escénico en el espacio de arte contemporáneo. Exposición que alberga, sostiene la vicepresidenta, una parte importante de la memoria de nuestro país, por reunir la cultura de tantas y tantas generaciones. Sobre este festival, que como buen vino mejor año tras año y se acerca poco a poco al medio siglo, Carmen Calvo dijo que reúne las connotaciones del buen teatro, pieza fundamental en la cultura que nunca deja de ser importante, pese a los avances tecnológicos de cada época. Porque este año, en un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Cultura, con el ministro, y desde el Instituto de la Mujer y desde el Ministerio de Igualdad, hemos querido poner foco a la memoria también de las autoras clásicas, focalizando en un personaje para nosotros extraordinariamente importante y cada día más, por lo que representó y sigue representando en el Sor Juana Inés de la Cruz, en las autoras contemporáneas, porque el teatro es una suerte de manera de asumir conocimiento y de interrogarnos constantemente. La cultura lo hace siempre, pero el teatro de una manera artesanal, particularmente inquietante, imprescindible y de una importancia constante. Nunca, nunca deja de ser importantísimo el teatro, incluso en los tiempos en los que nos vemos inmersos en tantas novedades tecnológicas y en nuevos formatos de cultura. En un camino que les llevó hasta el Corral de Comedias, pudieron disfrutar de señas de identidad de Almagro. Una vez en el Corral, se inauguró oficialmente el festival, que reconocería a la actriz Adriana Zores, entregándole el premio Corral de Comedias por su trayectoria profesional. No faltaron actuaciones como esta o esta otra y palabras que llegaron al alma como las de Elvira Lindo. Cuando supe que te habían dado el premio del Corral de Comedias, lo encontré tan lógico que me pregunté cómo no lo había recibido antes. La cultura se coló en el Corral del que nunca había salido para dar paso a las declaraciones institucionales. Como un lugar de encuentro, resumió el presidente de la Diputación, Almagro, y con un notable esfuerzo permite a la institución apoyar este festival. En la Diputación de Ciudad Real, desde nuestra reducida capacidad económica y nuestro limitado papel en la fundación del festival, entendemos que para nuestra provincia este festival genera unas extraordinarias plusvalías. Queremos, sobre todo, aprovechar su aportación a la transformación social y a generación de capital humano. Hacemos por eso un considerable esfuerzo para mantener los diferentes apoyos. Por su parte, la Junta de Comunidades, en la persona de su consejero en funciones, Ángel Felpeto, recordó que por la pasada edición del festival pasaron más de 500.000 personas y que tuvo una repercusión económica de 22 millones de euros. Desde el Gobierno regional, se marca en un compromiso futuro que pase por vertebrar aún más la cultura. Un compromiso de futuro. El compromiso de futuro de esta tierra pasa porque, entre todos, en los próximos cuatro años, trabajemos hacia un modelo de vertebración de la política cultural. Que tenga en cuenta, como decía el presidente de la Diputación, las peculiaridades del territorio, sus oportunidades y sus fortalezas. Pasa también porque desarrollemos nuestro plan estratégico de cultura. Una programación extensa a la que le espera el magro en los próximos días. Uno de los actos más esperados, el de la visita de la reina Leticia, que hará entrega de los premios que llevan su nombre el próximo martes, para reconocer a las personas y entidades que luchan por la inclusión de las personas con discapacidad. ¡Suscríbete al canal!